Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Navaspec19 chicos Y ya tenía tiempo, bueno mejor dicho un ratito de no traer lo que son los top 10 aquí en mi canal Y decidí hacer uno ya que pues he pasado casi todo el día sin energía Porque han estado arreglando ahí los de la empresa y todo eso aquí en mi colonia Un chingo de postes y todo eso de electricidad Así que bueno hace unos instantes que la acaban de echar Pero bueno chicos hoy les traigo lo que es un top 10 de mis Pokémon favoritos de cuarta generación Espero que les vaya a gustar chicos y yo los dejo con el top Y comenzando este top chicos tenemos nada menos que en el puesto número 10 a Spiritum Este grandioso Pokémon tipo fantasma siniestro chicos La verdad su diseño a mi me gustó bastante de la cuarta generación Es un muy buen Pokémon en competitivo su aspecto tenebroso Es más que todo chicos ese aspecto diabólico Me llamó la atención bastante desde que lo vi en el anime y más que todo también en los juegos chicos Así que por eso se queda aquí en el puesto número 10 este gran Pokémon llamado Spiritum Y pasando rápidamente al puesto número 9 tenemos a Frostlass Este Pokémon tipo fantasma hielo La evolución de Snowdrop femenino chicos Porque recuerden que Snowdrop masculino evoluciona a Glalie Y el femenino aquí en cuarta generación evoluciona lo que es a este precioso Pokémon Frostlass Y más que todo me llamó la atención su diseño chicos Ese diseño así tan fantasmal helado y toda esa química que tiene Aparte que también por el anime chicos porque Paul tenía uno Y la batalla de este Frostlass con Pikachu en la liga Si no fue bastante buena y pues por eso mismo me llamó la atención aún más este Frostlass Hace poco lo he usado nuevamente en Pokémon Shockdown y me ha dado buenos resultados chicos Y yo también se los recomiendo para el competitivo este gran Pokémon llamado Frostlass Y por eso se queda aquí en el puesto número 9 y en el puesto número 8 tenemos nada menos que a A Glazegore Este grandioso Pokémon tipo volador tierra Sobre todo me gustó su diseño chicos ese diseño una mini fusión de murciélago con escorpión Más que todo se puede decir así Y aparte que sobre todo cuando lo vi en batalla que Ash tuvo uno en la liga si no recuerdan muy bien Y bueno tiene uno mejor dicho porque no se ha muerto Ash Sinceramente me gustó su diseño tan bastante bueno Su forma Shiny no me gusta mucho me gusta más así su forma normal Y pues chicos que les puedo decir es un grandioso Pokémon Tanto si lo quieren usar en competitivo es bastante trollero En fin lo pueden usar como atacante Physical Sweeper Stalker y molesto así Ya saben las típicas estrategias de este Glazegore Y por eso se queda aquí en el puesto número 8 Y pasando al nada menos que el puesto número 7 Tenemos a a otro grandioso Pokémon como lo es el señor Weebye Este Pokémon chicos desde que lo vi Bueno su pre evolución Snizzle me llamó bastante la atención en la que es la región de Yoto Y cuando supe que iba a tener una evolución dije joder espero que sea una buena Y cuando lo llegué a ver pues me sorprendió Aparte su diseño me gustó bastante Aunque si seamos sinceros es de papel chicos casi no aguanta muy bien En los juegos de Pokémon más que todo en el anime ya saben que siempre hay magia Y como que los Pokémon resisten como unos 20 ataques y todo eso Y sinceramente chicos Weebye es uno de mis Pokémon favoritos de cuarta generación Y por eso lo dejo aquí en el puesto número 7 Y dando paso al número 6 tenemos nada menos que a otro grandioso Pokémon llamado Al poderoso Pokémon tipo eléctrico de esta cuarta generación Que es Electivire otro grandioso Pokémon chicos Que desde que lo vi en el anime Como les digo aquí van a ver bastante influencia por el anime Cuando lo llevó este Gary si no me equivoco Creo que Gary fue que se... que peleó contra Ash Que estaban ahí ya más o menos Sabía de la existencia de la cuarta generación Y pues que lo llevó Gary y todo eso Y la pelea entre Pikachu y este Electivire Pues me gustó bastante aunque perdió Pikachu Pero pues por su habilidad electromotor chicos seamos honestos Una grandiosa habilidad Que tanto en el juego si la sabes aprovechar y predecir muy bien Puedes hacer bastante destrozo con este Pokémon llamado Electivire Y me gustó su diseño bastante bueno sinceramente Y pues aquí se queda en el puesto número 6 Y dando paso a la mitad de este grandioso top Tenemos nada menos que a uno de los Pokémon Que se ha vuelto de moda sinceramente Y pues está bien bien usado Pero en lo personal me gusta a mí Y es nada menos que Garchomp señores De este Pokémon me ha gustado su diseño Bastante bueno, bastante aterrador Sobre todo su tipo que es bastante bueno también El tipo tierra fusionado con el dragón Aunque seamos sinceros Un rayito hielo pues lo destroza en menos de 5 segundos Pero si lo sabemos aprovechar bastante bien Puede hacer bastantes destrozos a la hora de los combates Jugando contra otra gente Y sobre todo plantearle una muy buena estrategia A este grandioso Pokémon que es Garchomp Y por eso se queda en el puesto número 5 Y la mitad de este grandioso top Y espero que les vaya gustando chicos Mi top así que bueno Pasando al puesto número 4 Tenemos a lo que es nada menos que a Un grandioso Pokémon Y dueño y señor del Brave Bird señores Nada menos que Staraptor Este grandioso Pokémon tipo volador Este normal Y pues el único de todos los voladores que he visto Que puede aprender lo que es ataque cercano Muy buen ataque que puede ser Esta sorpresa para los que son los Pokémon tipo roca Y sobre todo chicos me gustó su diseño Sinceramente en los juegos de Diamante y Perla y Platino Siempre siempre tengo lo que es a un Starly Para hasta llegar a lo que es Staraptor Nunca me ha fallado chicos en combate Bueno también lo que es el gameplay De lo que son esas generaciones Que son Diamante y Perla Un muy buen Pokémon chicos Sobre todo por el del Mostaza Que también lo tiene chicos Y me gustó bastante Sinceramente es un excelente Pokémon No puedo decir nada malo de este Pokémon Y por eso los dejo en el puesto número 4 Y avanzando ya a la medalla de plata Tenemos A Tenemos A Pero antes de continuar Quiero que pausen el video Y comenten rápidamente Para así sabré yo Si adivinan los 3 últimos Pokémon Y los dejen en orden Así que bueno chicos Es nada menos que El señor Y poderoso Pokémon siniestro Legendario Darkrai Señores Es pecado si no hayan adivinado Es de mis Pokémon favoritos Legendarios Y por eso lo voy a dejar aquí En el puesto número 3 Con la medalla de bronce Y dije plata si anteriormente Pero Se queda la medalla de bronce Señores Porque Hay dos Pokémon más Que son Que si Puedo decir que son Indispensables para mi Y por eso chicos De Darkrai Me gusta su diseño Aparte que es el único Legendario Tipo siniestro Bueno aparte de Ibel Tal Eso si se me había olvidado Pero este es Siniestro Puro Y legendario Así que Es un grandioso Pokémon Y lo dejo aquí En el puesto número 3 Con la medallita de bronce Y avanzando rápidamente Al puesto número 2 Y hoy si Con la medalla de plata Tenemos nada menos Que A un grandioso Pokémon Este grandioso Pokémon Que les robó en el anime A muchos Muchos de ustedes Chicos El corazón Nada menos que El grandioso Infernape Señores A mi En lo personal chicos Aparte de que Los Es de tipo fuego Lógicamente Los de tipo fuego Son mi Tipo favorito En los Pokémon Pero si señores Este Pokémon No puedo decir nada Sobre todo La historia de Infernape Bueno De Chinchar De Ash Bueno Que era de Paul Pero en el anime Recuerden Esa historia Bastante triste Que Paul El cabrón No deja Chinchar Abandonado Solo porque No podía usar Bien bien Su habilidad Que era Lo que es Llamarada Y que al final Chicos Demostró A Paul Que con un buen Entrenamiento Que le dio El mostaza Chicos Pudo dominar Lo que fue La llamarada Y darle la victoria Al cabroncito De Ash Versus Paul Y sinceramente Chicos En el anime Infernape Y aquí en el juego Joder Sin duda Siempre Siempre Va a estar En un lugar De este top Favorito mío Y si vuelvo a ser Otro top Va a ser igual Siempre va a haber Un lugar Para Infernape Señores Porque es uno De mis Pokémon Que si Es favorito Favorito Y aquí señores Llegando al puesto Número uno Con la medallita De oro Señores Vamos a ver Si han adivinado O no Este es Nada menos Que tenemos Al poderoso Inigualable Bidoff Señores Creo que se han equivocado No adivinaron Pero bueno Chicos No pasa nada En serio Es una pequeña broma Que se les quería hacer Nada menos Que tenemos A Y pasando Esa pequeña Bromita Nada menos Que Lucario Señores Aquí en la cuarta Generación Donde nació Este grandioso Pokémon Que me llamó Bastante la atención A mi Y sobre todo Chicos Decirles Que es uno De mis Pokémon Favoritos Y estaría En mi equipo Para toda la vida Si existieran Los Pokémon Fue el que más Buscara Chicos Sinceramente Y pues bueno Lo dejo aquí En este puesto Porque su diseño Chicos Que más decirles Me gusta Igual que ahora Tiene lo que es La mega evolución De su lado Y me pareció Bastante bueno Este grandioso Pokémon Aunque si Cogea un poquito En las defensas Pero Sabiéndole usar Y dándole Una muy buena Estrategia Podemos Subipear A todo un equipo Chicos Si ya lo pudieron Ver Bueno A mi en acción En combates En Pokémon Showdown Igual los que han tenido El honor de combatir Con mi Mega Lucario Chicos Ya vieron Como yo lo puedo Manejar muy bien Y por eso Chicos Lo dejo aquí En el puesto Número 1 Con la medalla De oro Espero que les haya gustado Chicos Este grandioso Top De mis Pokémon Favoritos De cuarta generación Si es así Y quieres que haga Más top Pues me gustaría Que dejaras un like Chicos Que no viene Nada mal Y no cuesta No cuesta nada Perdón Y si es primer video Que miras de mi canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas De mis series De Pokémon Y combates De Pokémon Y sobre todo Eventos Y todo eso Chicos Así que bueno Ya saben chicos Un like Y un comentario Que no viene Nada mal Y espero que les haya gustado Chicos Así que nos vemos Hasta el próximo video Soy NavasPK19 Nos vemos